hola amigos y amigas de clubes del mundo hoy aparte de rendir un especial homenaje al fútbol modesto de la tercera división española también le vamos a rendir un pequeño homenaje al creador de este canal álvaro villa que es de tierras gallegas porque hace unos días que se le ocurrió la idea de averiguar cuáles eran los 50 mejores equipos gallegos que han participado en la tercera división española y esta tabla histórica de los top 50 de galicia comprende el periodo desde la temporada 1928 a 29 hasta el año 2021 en tercera división es para álvaro una gran alegría poder presentaros estos top 50 clubes gallegos de todos los tiempos comenzamos pues bueno bueno y nos vamos a galicia tierra del buen comer y del buen beber empezamos con el puesto número 50 el desaparecido club deportivo grove que jugó seis temporadas y consiguió 277 puntos es de la localidad del grove de la provincia de pontevedra en el puesto 49 unión deportiva barbadas jugó seis temporadas y acumuló 278 puntos es de barbadas correspondiente a la provincia de orense en el puesto 48 el desaparecido club santa comba jugó seis temporadas y acumuló 296 puntos pertenece a santa comba provincia de la coruña en el puesto número 47 laracha club de fútbol jugó ocho temporadas y acumuló 345 puntos corresponden a la localidad de la localidad de la provincia de la coruña en el puesto 46 el caselas fútbol club jugó nueve temporadas y consiguió 366 puntos pertenece a salceda de caselas de la provincia de pontevedra puesto número 45 flavia sociedad deportiva jugó nueve temporadas y consiguió 385 puntos pertenecen a la tierra de los pimientos picantes padrón de la provincia de la coruña puesto número 44 el aparecido club santiago jugó 18 temporadas y acumuló 390 puntos pertenece a santiago de compostela provincia de la coruña en el puesto 43 estamos con el club deportivo estradense jugó 10 temporadas y consiguió 406 puntos pertenecen a la estrada provincia de pontevedra en el puesto 42 desaparecido club deportivo juvenil de la coruña jugó 13 temporadas y acumuló 407 puntos pertenecen a la coruña provincia de la coruña fueron una vez campeón tercera división en el puesto 41 berín club de fútbol 10 temporadas jugadas consiguiendo 420 puntos pertenecen a la provincia de berín perdón a la localidad de berín provincia de orense uf cambados cambados buen vino puesto número 40 club juvenil de la coruña juventud cambados jugó 11 temporadas y acumuló 427 puntos fueron una vez campeón tercera división pertenecen a cambados provincia de pontevedra en el puesto 39 sociedad deportiva compostela actual jugó seis temporadas y acumuló 435 puntos fueron tres veces campeón tercera división son de santiago de compostela provincia de la coruña en el puesto 38 el desaparecido club narón balompié piñeiros jugó nueve temporadas y acumuló 437 puntos pertenecen a narón provincia de la coruña puesto número 37 el portonovo sociedad deportiva jugó 13 temporadas consiguiendo 510 puntos pertenecen a porto novo provincia de pontevedra y en el puesto 36 el gondomar club de fútbol que jugó 14 temporadas consiguiendo 521 puntos pertenecen a gondomar provincia de pontevedra en el puesto 35 el desaparecido club deportivo orense b jugó 16 temporadas consiguiendo 534 puntos pertenecen a orense a la provincia de orense en el puesto 34 club deportivo boiro jugó 13 temporadas y consiguió 553 puntos fueron una vez campeón tercera división pertenecen a boiro provincia de la coruña en el puesto 33 el club deportivo choco jugó 13 temporadas y acumuló 555 puntos fueron una vez subcampeón tercera división pertenecen a redonde la provincia de pontevedra y llegamos al puesto 32 32 con la unión deportiva xobe lago que jugó 12 temporadas y consiguió 591 puntos pertenecen a xobe provincia de lugo en el puesto 31 el desaparecido club arsenal club de fútbol de ferrol jugó 23 temporadas y consiguió 616 puntos fue una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división pertenecen a ferrol de la provincia de la coruña en el puesto 30 céltica fútbol club 16 temporadas jugadas 643 puntos acumulados pertenecen a isla de arosa provincia de pontevedra en el puesto 29 el club deportivo arenteiro jugó 18 temporadas y acumuló 659 puntos fueron una vez su campeón tercera división y pertenecen a carballino provincia de orense en el puesto 28 unión deportiva somozas jugó 15 temporadas y acumuló 684 puntos fueron una vez campeón tercera división pertenecen a somozas provincia de la coruña en el puesto 27 la sociedad deportiva negreira jugó 15 temporadas y acumuló 717 puntos fueron una vez su campeón tercera división pertenecen a negreira provincia de la coruña en el puesto 26 el desaparecido club sociedad deportiva compostela antiguo jugó 16 temporadas y acumuló 722 puntos fueron cuatro veces campeón tercera división y dos veces un campeón tercera división son de santiago de compostela provincia de la coruña en el puesto 25 centro de deportes barco jugó 17 temporadas consiguiendo 727 puntos pertenecen al barco de valdehorras de la provincia de orense en el puesto 24 porriño industrial club de fútbol 20 temporadas jugadas 746 puntos acumulados fueron una vez campeón tercera división son de porriño y pertenecen a la provincia son de porriño no de la provincia de pontevedra en el puesto 23 el orense club de fútbol 13 temporadas jugadas 761 puntos acumulados fueron tres veces subcampeón tercera división son de la provincia de orense en el puesto 22 coruña en el puesto 22 coruño fútbol club 23 temporadas jugadas 862 puntos acumulados fueron una vez subcampeón tercera división os puedo decir que coruño es un lugar precioso con un mar maravilloso y pertenece a la pro a a vigo a la capa a vigo pontevedra en el puesto 21 el desaparecido sociedad deportiva compostela b jugó 18 temporadas se acumuló 876 puntos fueron tres veces campeón tercera división pertenecen a santiago de compostela de la provincia de la coruña en el puesto 20 sociedad deportiva club órdenes jugó 23 temporadas y consiguió ochocientos noventa y dos puntos pertenecen a órdenes provincia de la coruña puesto 19 club deportivo aspontes 20 temporadas jugadas ochocientos noventa y siete puntos conseguidos fueron dos veces campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división pertenecen a puentes de garcía rodríguez de la provincia de la coruña en el puesto 18 racing club villalpes 18 temporadas jugadas 913 puntos acumulados son de villalba provincia de lugo en el puesto 17 bergantiños fútbol club 22 temporadas jugadas 1053 puntos acumulados son de carvallo provincia de la coruña y fueron una vez campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división puesto 16 club rápido de pautas 22 temporadas jugadas 1055 puntos acumulados fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división son de vigo provincia de pontevedra en el puesto 15 villalonga fútbol club 23 temporadas jugadas 1064 puntos que se llevaron para casa son de san siencho provincia de pontevedra en el puesto 14 betanzos club de fútbol 27 temporadas jugadas 1101 puntos acumulados son de betanzos un municipio preciosísimo también de la provincia de la coruña en el puesto 13 en el puesto 13 el pontevedra club de fútbol jugó 29 temporadas y acumuló 1105 puntos fueron dos veces campeón segunda división y dos veces campeón segunda división b son de pontevedra provincia de pontevedra en el puesto 12 viveiro club de fútbol 28 temporadas jugadas 1164 puntos acumulados fueron una vez campeón tercera división y una vez subcampeón tercera división y viveiro también es un pueblo precioso pertenece a la provincia de lugo puesto número 11 el racing club de ferrol 27 temporadas jugadas 1175 puntos acumulados fueron una vez subcampeón copa de españa y una vez subcampeón segunda división son de ferrol provincia de la coruña puesto número 9 el club el desaparecido club deportivo orense 24 temporadas jugadas 1254 puntos acumulados fueron dos veces campeón segunda división b y ocho veces campeón tercera división son de orense provincia de orense puesto número 9 puesto número 9 club deportivo la alín 24 temporadas jugadas 1261 puntos acumulados fueron dos veces campeón tercera división y dos veces subcampeón tercera división son de la alín provincia de pontevedra puesto 8 gran peña fútbol club 39 temporadas jugadas y 1414 puntos acumulados son de vigo provincia de pontevedra en el puesto 7 el centro cultural y deportivo cerceda 23 temporadas jugadas 1476 puntos acumulados fueron cuatro veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división son de cerceda provincia de la coruña puesto número 6 puesto número 6 puesto número 6 el club de mi compañero álvaro real club celta de vigo b se está emocionando y todo 38 temporadas jugadas 1517 puntos acumulados fueron tres veces campeón tercera división y seis veces subcampeón tercera división son de vigo provincia de pontevedra número 5 puesto número 5 club deportivo lugo 36 temporadas jugadas 1563 puntos acumulados fue una vez campeón segunda división b y dos veces subcampeón segunda división b son de lugo provincia de lugo hombre 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 en el puesto número 4 un pueblo que formó parte de mi infancia también el club deportivo lemos jugó 51 temporadas y consiguió 1595 puntos pertenecen al preciosísimo pueblo de monforte de lemos provincia de lugo bueno llegamos al bronce con el alondras club de fútbol en el puesto número 3 43 temporadas jugadas y 1869 puntos que se llevaron para casa fueron dos veces subcampeón tercera división pertenecen a cangas de morrazo provincia de pontevedra número 5 nuestra plata en el puesto 2 para el arosa sociedad cultural 53 temporadas jugadas 2.137 sí 2.137 puntos acumulados fue una vez campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división son de villa garcía de arosa provincia de pontevedra y el oro el oro el oro para el real club deportivo fabril en el puesto número 1 que jugó 49 temporadas y consiguió 2255 puntos fueron cuatro veces campeón tercera división y seis veces subcampeón tercera división son de la coruña provincia de la coruña y esto es todo por hoy amigos y amigas si os ha gustado esta tabla histórica compartirla por favor en vuestras redes sociales en clubes del mundo continuaremos trabajando e investigando para traer cada semana vídeos del máximo interés sobre el fútbol mundial un abrazo grande 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 hasta pronto